Contanos cómo viste el bloque, en qué estás trabajando. Bueno, estuvimos trabajando en algunos temas que tienen que ver con lo social, temas que tienen que ver con comercio, estamos trabajando, me interesa mucho el tema de tránsito, que tiene que ver mucho con las conductas de las personas, no tanto con el sentido de circulación de la calle, ni con señalización, yo creo que tiene que ver pura y exclusivamente con la conducta de las personas. Con la conciencia de la gente, ¿no? Claro, las conductas, las conductas, porque vos les podés enseñar mucho, pero si no son respetadas las normas, o podés cambiar el sentido de circulación de las calles, pero si no respetan las normas, es lo mismo. Y según tu opinión, ¿qué hace que un ciudadano no use casco, o sepa que hay una mano contra mano y se puede tratar en media cuadra, la hago igual? Esa cuestión, digamos, de mal aprendido, digamos, de uno... No, a los jóvenes lo veo como algo, como un concepto de transgresión, lo hacen por decir, no hago lo que corresponde, como una actitud de rebeldía. En los adultos, bueno, desde lo personal te digo que deje de usar moto, porque no puedo usar casco, me molesta, es molesto el casco. Pero hay que tomar conciencia de que sirve. ¿Cómo ves Iberizo a nivel de eso? ¿A nivel tránsito? Sí. Y bueno, te repito, la conducta de las personas tiene que ver pura y exclusivamente con eso, la conducta, porque no necesitas tener un inspector al lado para saber lo que tienes que hacer. Es lo mismo que digas, sí, cometí un delito porque no tengo un policía al lado mío. Es lo mismo. Podés poner 200 inspectores, pero vas a ir por la calle donde no está el inspector... Sí, uno ya más o menos sabe. Claro, para cometer una infracción. Y no es así. Y ponés en riesgo no solo tu vida, sino la vida de los demás. Ayer, bueno, todo el mundo escuchó a la presidenta en el discurso que dio en él. Conmovedad. ¿Qué te pareció? Conmovedad. No, no, fue no. Esa es la verdadera mística del peronismo. Eso, el peronismo. En realidad ya pasé por un montón de gobiernos y por un montón de circunstancias, y te puedo decir que este es el mejor momento del país y del peronismo. Hay mucho por hacer, como dijo la presidenta, hay muchísimo por hacer, pero hay que ver el camino recorrido también. Aparte es un discurso bastante directo, ¿no? Muy directo, sí, como si bien... Sin pelos de la lengua, ¿no? Precisamente así, bien dirigido. Bien dirigido. Justamente después, cuando el presidente habló de los... A veces hay que hablar de esa forma para que entiendan. Hay que hablar de esa forma. Cuando habló de Macri y sobre el tema de los doctos, al ratito ya salieron a hablar que habría que hablar. Es decir, digamos, les llegó el mensaje a varios, ¿no? Sí, sí, sí. No, después veías las imágenes de las personas también. Yo digo, es un sentimiento. El peronismo es un sentimiento. No es otra cosa. Hay que sentirlo. Nadie lo puede aprender el peronismo. Se siente. Otra cosa que siempre hablábamos con los concejales durante estos años de... Tenemos el tema de por ahí que la gente... Que se acerque al consejo, ¿no? Pero por supuesto, estuvimos atendiendo todo el verano a los vecinos, sí. Pero aparte, el ciudadano para ahí no se acerca. Digo, que se acerque el ciudadano a ver con ustedes. Pero seguro. Va a saber que ustedes tienen que visitarlo, digo. Sí, sí, sí. Que sea un feedback. Siempre queda alguien acá. Si nosotros estamos haciendo algo afuera, siempre queda alguien para atender a los vecinos. Estuvimos trabajando todo el verano. Muy bueno. Todo el verano se trabajó. ¿Qué puede esperar el vecino de Berizo en tu gestión? Mi gestión es una gestión de bloque. Es decir, que todo lo que hacemos... Bueno, a partir de las comisiones se va a trabajar específicamente. Pero eso no quiere decir que uno no contribuya en otras comisiones también. Porque los temas nos interesan todos a todos. A todos. Y bueno, trataremos de trabajar... Como digo siempre, lo que hice siempre, pero desde otros lugares.